Bueno, muy buenos días, mi nombre es Jean Paul Gómez Gil, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y estoy con el docente John Freddy Nieto Ríos, es internista nefólogo, magistral, profesor de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y trabajando en el Hospital Palotón Uribe, hoy le cabe nefritis tubula intersticial aguda. Este es el contenido que les propongo para el día de hoy, hablar sobre el concepto de esta enfermedad, la epidemiología, fisiopatología, una aproximación clínica, el diagnóstico, tratamiento y unas conclusiones finales. Entonces, a manera de concepto general, definimos la nefritis tubula intersticial aguda como una enfermedad que es aguda, que es a menudo reversible, que se caracteriza por infiltrados inflamatorios en el intersticio. La epidemiología de esta entidad clínica, se va a dar que la prevalencia de esta misma se ha visto que ha aumentado a lo largo de los años, que en la política vamos a hablar de la fábrica sobre eso. Va a representar el 3% de todas las biopsias renales, hasta un 15 o un 18% de esta entidad clínica se va a asociar a la lesión ronal aguda. O sea, que toda lesión ronal aguda va a representar un 15% de esta NTI y hasta un 25% de lesión ronal aguda inducida por medicamentos. Y en esta figura podemos ver que a lo largo de los años se ha visto que ha incrementado la prevalencia de esta enfermedad, o aunque también se puede ver de otro lado y es que se ha empezado a diagnosticar mucho más. Y vemos cómo es mucho más en pacientes ancianos. Esos pacientes ancianos están representados en este triangulito y puede ser dado, ya que esos pacientes están polimedicados. Y como ahorita vamos a ver, la gran mayoría de producción de esta enfermedad se va a dar inducida por medicamentos, como lo podemos ver en esta otra tabla. Cuando se han hecho biopsias que han identificado NTI, vemos cómo en diferentes partes del mundo, cuando se identifican todas las biopsias que se han hecho, vemos cómo lo que ahorita mencionaba, más o menos el 2.6, el 3% va a representar NTI. Y cuando es indicada por medicamentos, vemos cómo, por ejemplo, en la India, en Pakistán, el 50%, en África el 50%, en Europa el 78% y en Norteamérica va a representar el 71%. En este otro estudio, donde se reclutaron una serie de casos donde la biopsia renal evidenciaba una nefritis interstisal aguda. Fueron una serie de casos donde reclutaron entre 1993 y 2011, solamente en un centro hospitalario, 133 pacientes. En la cual vemos que de todas las causas, la medicamentosa es la gran mayoría, 71%, que puede estar dado por antióticos, inhibidor de bombaprotones, aines, entre otros medicamentos. También autoinmunes, también de manera infecciosa, entre otras más. De los antióticos, ¿cuál es el que más se asocia? Los antióticos, principalmente penicilinas y fluoroquinolones. De IVP, de inhibidor de bombaprotones, omeprazole, someprazole, pantoprazole, entre otros más. Y de aines, en este estudio se identificó ibuprofeno, entre otros que aparecen ahí. En esta tabla también podemos observar cómo los medicamentos en realidad pueden ser o tienen el potencial de producir esta entidad clínica. Entonces, cualquier medicamento tiene potencial de producirlo. En esta tabla lo que podemos ver es cómo, aparte de medicamentos antimicrobianos, los que están resaltados en negrito, son los que más frecuentemente se asocian a esta NTI. Y los que están con el asterisco son los medicamentos que pueden producir tanto la NTI y por eso una variante que es NTI grandilomatosa. Entonces, vemos como los de antióticos, la ampicilina, la meticilina, la oxacilina, las benzilpenicilinas, la rifampicina y las sulfas muy importantes, de AINE la aspirina y de este medicamento, el fenoprofeno, el fenoprofeno es el que más se asociaba a producir esta entidad. Y el fenoprofeno también, medicamentos anticonvulsiantes como la fenitovina, diópticos como la furosemida, alopurinol, captopril. Y vemos que hay otro montón de medicamentos más que lo pueden producir. Pero como lo ha mencionado previamente, cualquier medicamento es un potencial de producir esta entidad clínica que hay que tener en cuenta. De infecciones que están asociadas a esta enfermedad, vemos que pueden ser bacterias, virus o parásitos. Y a su vez también están en asterisco los que producen una NTI grandilomatosa. Vemos como microactina en tuberculosis, salmonella, de virus Epstein-Barr y de parásitos toxoplanas. Pero vemos que hay una gran cantidad de microorganismos que están produciendo, que pueden producir esta entidad clínica. De fisio-patología se dice que es la alergia al riñón, ya que es una reacción de hipersensibilidad inducida pues inmunológicamente ante una noxa o ante un antígeno que está produciendo esta reacción de hipersensibilidad. Ya que se dan un pequeño porcentaje de pacientes que no es dosis dependiente, que va a producir unas manifestaciones extra-renales de hipersensibilidad que cuando se retira el agente productor de la noxa, el paciente se va a recuperar, pero cuando el paciente se expone nuevamente a esa noxa va a recurrir en esta entidad clínica y que también se pueden presentar granulomas renales como una reacción de hipersensibilidad tardía, principalmente mediada por nifósitos T. Y acá lo podemos observar en esta gráfica como los mecanismos pueden ser mediados por células o mediados por anticuerpos. El mecanismo más plausible y el que tiene un rol más importante es el mediado por células y es porque los macrófagos cuando procesan el antígeno, que esos antígenos pueden ser simuladores de proteínas renales, entonces hacen una simulación de estos mismos, va a producir la activación de los linfocitos T, estos linfocitos T se van a empezar a activar los neutrófilos, los macrófagos y a su vez también hacer unos linfocitos T citotóxicos que en últimas van a estar dirigidos, esos antígenos simuladores renales van a simular estas proteínas de la membrana basal tubular, de proteínas secretadas por el tubulo como la uromodulina o también como la conocemos como la proteína de Tams-Horsfall y también en forma de inmunocomplejos. Entonces todos estos van a ir a producir un daño en la parte tubular y a su vez también cuando es mediado por anticuerpos, esos linfocitos T activados van a ser los linfocitos T H2 donde se van a producir tanto los anticuerpos como el complemento a activarse y a producir la lesión en el tubulo y todo este perfil inflamatorio que se produce si no se hace un diagnóstico adecuado, un tratamiento oportuno, todo esto va a producir en últimas un crecimiento de los fibroblastos, de producción de matriz extracelular que en últimas va a producir la fibrosis intersticial y que va a conllevar al paciente a una enfermedad renal crónica. La aproximación clínica de esta enfermedad se ha descrito y que el prototipo de esta misma va a estar dada por una triada clásica que es un fiebre, rash maculopapular y osinofilia, pero vemos que en este estudio que ya es viejito, que publicaba el año New England en 1968, el prototipo de esta enfermedad se daba por la meticilina, medicamentos antibióticos que se usaban en una serie de circunstancias infecciosas como sepsis, osteomelitis e incluso endocarditis y vemos como que en esta fue cuando se empezó a describir esta triada clásica y este prototipo de enfermedad que producía la fiebre, el rash y la osinofilia, pero pues esto como lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, no es lo frecuente, no es la pauta de que encontremos, que si lo encontremos puede ser muy útil, pero si no lo encontramos no va a descartar la entidad clínica. De manifestaciones renales vemos que va a producir cualquier agente que esté produciendo la NTI va a generar un deterioro súbito de la función renal, puede producir una proteinuria usualmente en rango subnefrótico por debajo de un gramo al día, puede producir dolor en flancos hasta un tercio de los pacientes y esto se dice que es por una distensión refleja de la cápsula renal que va a producir y que en últimas los pacientes pueden consultar principalmente por este síntoma. Pacientes usualmente están normotensos y no hay presencia de edemas. Hasta más o menos un 50% de los pacientes van a presentar hematuria y piuria, esta hematuria cabe recalcar que esa hematuria microscópica puede presentarse en un porcentaje menor, hematuria macroscópica y también se pueden ver cilindros leucocitarios. No es tan frecuente que presenten cilindros eritocitarios en estos pacientes, no de lo usual. Un liguria en un 51% y hasta un tercio de los pacientes van a requerir terapia de reemplazo renal. Acá vemos cómo se puede observar el cilindro leucocitario cuando reportan este paraclínico que es útil en esta entidad clínica. De manifestaciones extraterrenales, por eso se dice que es una reacción como alérgica porque va a producir fiebre, una fiebre que usualmente no es tan intenso, una fiebre baja, el rash maculopopular, la osinofilia, sérica y las artralgias. Acá vemos en esta imagen cómo es el típico rash que puede producir esta enfermedad, pero importante mencionar que no es exclusivamente del ANTI, sino que también se puede ver en pacientes con una necrosis tubular aguda. Entonces, tener en cuenta que si el paciente tiene este rash maculopopular aunado con lo otro que hemos venido mencionando, es sugestivo que el paciente tenga una NTI, pero también hay que recordar que también puede tener una NTA. Y dependiendo de los medicamentos que estén produciendo la nefritis tubular intersticial, también se pueden encontrar hemólisis, hepatitis e inmunoglobina E elevada. Y acá lo podemos ver como en una serie de casos de más o menos 200 pacientes que se recolectaron de NTI inducida por medicamentos. Vemos cómo en estos porcentajes la osinofilia no es tan marcada, menos del 40%. Los síntomas exterrenales de un ligeramente embolquetico más del 40%, pero no más del 50%. Proteinuria menos del 60%, piuria de maturria menos del 60%. Vemos cómo la hematina micoscópica es más alrededor del 15%, oliguria un 30% y la lesión renal hasta en el 90% de los casos. Dependiendo del medicamento que esté asociado a la NTI, se pueden determinar ciertas características clínicas y paraclínicas que va a producir esta enfermedad antes. Por ejemplo, la meticilina, que es un antiótico que ya hoy en día no se usa, pero que por ejemplo se reportaba que tenía un uranio mucho más activo, con mucha más presencia de lesión. También tenía unas respostaciones extra-renales muy frecuentes, por eso fue la teoría clásica que se acuñó en esta época, pues en esa época, no producía tanta falla renal y que tenía una exposición corta a este medicamento en cuestión de tiempo. Cuando se ha asociado a rifampicina, produce mucha más falla renal, va a producir otros síntomas como fiebre, síntomas gastrointestinales, mialgias y también producir hemólisis, trombocitopenia y hepatitis. En el contexto de alopurinol, en pacientes con enfermedad renal clínica, puede producir fiebre, hepatitis y una reacción en piel tan grave como un Steven Johnson, con un compromiso bastante extenso de la piel. Y todo, en pacientes que pueden estar susceptibles, por lo que sean posibles de un HLA-B58. Cuando es asociado a anivor de bombapertones, vemos que estos medicamentos son muy importantes, ya que es uno de los medicamentos más formulados en el mundo, entre ellos ya como lo hemos visto, prácticamente casi todos los medicamentos de esta familia pueden producir esta entidad clínica, pero vemos que el hemeprazole y el pantoprazole son los que más se asocian. También, el problema es que producen síntomas muy inespecíficos, hasta un 10% pueden dar fiebre, escalofríos y anorexia, y estos medicamentos pueden incrementar el riesgo de enfermar anacrónica. Cuando es producido por antiinflamatorios no estres de dos, el que más produce, el que más se ha visto asociado y el que más se ha documentado es el fenoprofeno, pero también se pueden dar en inhibidores de la COX-2. Importante mencionar que estos medicamentos antiinflamatorios no estres de dos pueden producir un síndrome necrático, que se da más que todo en pacientes mayores de 50 años, pero no va a producir tantas manifestaciones externales, ya que se da en menos del 10% de los casos. Se ha visto que se ha dado cuando un paciente consume de manera crónica por más de 6 meses este medicamento, pero se puede producir hasta en días a meses esta NTI por los AINI. Y acá lo podemos ver en esta tabla como la proporción de los pacientes presentándose, por ejemplo, con neosinofilia, otra vez, el 40%, manifestaciones externas. El 10% de los casos se puede presentar hasta en un rango importante de hasta el 70% de los casos. Importante también mencionar que los AINI pueden producir la NTI, pero también puede producir neopropatías, como puede producir neopropatía membranosa o una neopropatía por cambios mínimos, que también es importante mencionarlo, ya que estas entidades se acompañan mucho más de proteínas en rangos nefráticos. El diagnóstico, entonces, de esta enfermedad va a estar determinado por una adecuada anamnesis, una buena historia clínica y un buen examen físico de lo que acaba de mencionar, que se puede encontrar el examen físico y también de lo que podemos identificar si el paciente está con algún medicamento que se está tomando y le documentamos una lesión renal y si el paciente presenta también síntomas extranrales, esto nos tiene que hacer pensar que el paciente está cursando con esta neuritis todo lo intercesal agudo. Uno puede pedir medir eucilofiluria, que puede ser independiente del valor de corte, que puede ser más de 1% o incluso mayor del 5%, pero el problema es que esto no tiene una buena sensibilidad, la sensibilidad es como del 35% y que tiene muchos falsos positivos, ya que no es exclusiva de esta NTI, ya que se puede presentar en la necrosis tubular aguda, en glomerulitis rápidamente progresiva, en ateroembolismo, en infecciones del tracto urinario e incluso cuando hay una lesión renal aguda de origen perrenal. La otra que podemos pedir es una ecografía renal para ver el tamaño de los riñones, que pueden estar normales o poqueticamente agrandados y que se va a ver un aumento en la cogenicidad cortical comparativamente con la parte del hígado y puede tener unas lesiones de baja atenuación cuando está asociada principalmente a enfermedad por IgG4. Entonces vemos cómo en esta, la utilidad clínica de la eosinofiluria en el diagnóstico de esta enfermedad. Esto fue un estudio retrospectivo publicado en el 2013, donde se recortaron una serie de pacientes entre el 1994 y el 2011, diagnosticados por biopsia y a los cuales se les hizo los eosinofilos en orina. Vemos que en total fueron 566 pacientes y miremos como que la eosinofiluria en pacientes con NTI inducida por medicamentos, que ya lo que hemos visto que hasta el 70 y hasta el 90% de los casos de las NTI van a ser dados por medicamentos. Vemos como el 26 de 73 pacientes, o sea el 36% van a presentar eosinofiluria. Y vemos como esta también, estos eosinofiluria en orina, en el contexto de una NTA, se van a ver hasta en un 28% de los casos. Entonces vemos que no es tampoco tan alto el porcentaje de encontrar en estos pacientes para ayudar a orientar esta entidad. Ya que pues se pueden dar en otras entidades, como lo hemos venido mencionando, en enfermedad teroembólica, en la NTA, en la nefritis intersticial crónica, en la nefritis rápidamente progresiva, en neuropatía diabética también se pueden dar, en pacientes con malignidad, pacientes con enfermedad glomerulares como neuropatía membranosas, cambios mínimos, glomerulosclerosis focales esmentaria, y en glomerulofitis proliferativas se pueden dar, dependiendo pues del punto de corte que se use, que puede ser del 1 al 5% o más del 5%, se puede presentar la eosinofiluria, ya que no es exclusivo de la NTI. Y esto es una tabla donde comparan la NTI por todas las causas y la NTI inducida pues por medicamentos. Vemos como la sensibilidad, cuando el puntaje de corte de eosinofil es del 1%, la sensibilidad en realidad es muy baja, el 30%, y cuando el puntaje de corte es del 5%, la sensibilidad es del 19.8%. Y cuando es inducida por medicamentos, vemos que es del 35% cuando el puntaje de corte es 1%, y cuando el puntaje de corte es 5% de esos eosinofilurios en orina, vemos que la sensibilidad tampoco es muy buena, es del 23.3%. Entonces, vemos que tampoco es que tenga mucha utilidad esta eosinofiluria, incluso los autores de este estudio pues tampoco la recomiendan mucho de usarla pues de manera rutinaria. Casi se presenta, es una buena herramienta orientadora, una pista para sospechar esta enfermedad, pero si no la presenta, no va a excluir el diagnóstico de esta NTI. Lo mismo de la tabla, vemos como la parte de NTI inducida por con eosinofilos y la NTA con eosinofiluria. Vemos que esta entidad no es, que esta eosinofiluria no es exclusivamente de la NTI. Como es una entidad que también es clínico y también histopatológico, hay que mencionar, importante, que en estos pacientes en lo posible se podría realizar una biopsia renal. Y en los hallazgos que se pueden documentar en esta parte de la biopsia renal, lo que sea escrito es que es un compromiso en parches, principalmente de compromisos de la corteza profunda, de la médula externa, que va a estar dado principalmente por una gran carga de células inflamatorias, dadas por células T, macrófagos, eosinofilos, entre otras células más que se pueden ver en todo este intersticio, como lo vemos en esta imagen, este gran compromiso inflamatorio intersticial. Y se ha visto que cuando todas estas células intersticiales, principalmente las células T, atraviesan esa membrana basal tubular, se agregan entre las células tubulares, principalmente en los tubulos distales, se ha escrito que produce una tubulitis. Entonces, todas estas células inflamatorias van a producir este gran compromiso inflamatorio. Que en últimas, dado por las flechas negras, va a producir. En otras, como le he mencionado, en la parte medicamentosa, en la parte infecciosa, puede producir granulomas que están dados por estas flechas negras. Y estas flechas rojas, pues, van a estar dados por los osinofilos presentes en esta muestra, pues, de la parte renal. Como he mencionado al principio, en la fisiopatología, la gran mayoría va a estar dado por, mediado por células. Pues, también puede estar mediado por anticuerpos. Y en esta microscopía, vemos cómo hay depósitos lineales de inmunoglobulina G, que se va, que va a estar depositado a lo largo, pues, de la membrana basal tubular. Lo principal que se pueden dar en estos depósitos lineales de IgG, va a estar dado por ciertos medicamentos, principalmente a INES, alopurinol y fenitoinol, que puede producir estos depósitos de inmunoglobulina. El diagnóstico diferencial, como lo he venido mencionando, se puede dar en el contexto, pues, de la necrosis tubular aguda. Subrayado acá, como lo tengo, vemos que son entidades muy parecidas, pero, por ejemplo, en el volumen urinario, vemos cómo la NTI puede producir más que todo una poliduria y, en cambio, la NTA produce más que todo oliguria. Y vemos cómo la disfunción tubular de la necrosis intersticial aguda. Es mucho más común, ya como lo acabo también de mencionar en la parte de la histopatología. En cambio, en la NTA no es tan frecuente, pues, que haya una disfunción tubular. Y otros diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta, cuando es lo que venimos mencionando, la NTA inducida por medicamentos, NTA por infección, importante mencionar esta parte infecciosa, ya que el tratamiento va a ser dirigido, en cuestión de infección, a tratar, obviamente, la parte infecciosa, ya que en la NTA inducida por medicamentos, el tratamiento va a ser diferente y, principalmente, va a ser inmunosupresor con esteroides. Entonces, es importante descartar que no sea por infección, porque a un paciente con una NTA inducida, pues, por una infección, no le podemos dar inmunosupresor, porque, pues, va a ser más deleterio para el paciente. Vemos también que otro diagnóstico diferencial va a ser con la sarcoidosis, con otras con la enfermedad por IgG4, o este síndrome uveitis, NT, y en síndrome también de Dres, para tener en cuenta que, como diagnóstico diferenciales de la nefritis, tuvo la interstitial aguda. El tratamiento, entonces, ¿cómo va a estar dado a nuestros pacientes? Unas medidas generales, y como norma general, y como pauta importante, es, retire siempre la gente causal, de que usted está sospechando que está produciendo esta enfermedad, eso es lo principal, retirarlo, el manejo básico, pues, con líquidos y electrolitos, de lo que tenga, pues, el paciente alterado. En última, si el paciente va a requerir terapia de reemplazo renal, las infecciones, el tratamiento va a ser dirigido a estas infecciones, y si hay una maldeginidad, pues, la quimioterapia o la radioterapia. Entonces, lo otro importante que ahorita les estaba mencionando es la parte de los esteroides. Los esteroides han sido discutidos, pero, pues, la audiencia, al día de hoy, lo sustenta, que se deben de usar. Y acá, como podemos observar en esta tabla, donde resumen, pues, los estudios que se han publicado con respecto a esta enfermedad, vemos como, por ejemplo, Clarkson, en el 2004, en esos pacientes, por ejemplo, no recomendaban el uso de estos esteroides, pero, pues, hay que tener en cuenta que cuando uno usa los esteroides, es una alta sospecha clínica para que, para comenzar prontamente estos medicamentos, porque ya cuando la lesión ronal aguda lleva mucho tiempo, pues, va a tener mucho más fibrosis, y entonces no se van a beneficiar de estos esteroides, como ocurrió en estos pacientes que se iniciaron los esteroides en un promedio de retroceso de más de tres semanas. Entonces, pacientes con alta sospecha clínica, se deben de comenzar rápidamente los esteroides, se describe que en una o dos semanas, en menos, pues, entre una o dos semanas se deben de iniciar estos medicamentos. Por ejemplo, González, en un estudio hecho en Madrid, reportan que estos pacientes sí se beneficiaban de estos estudios, también como en este autor de raza, en 2012, también reportaba que se beneficiaban de estos medicamentos. Otro, en el 2015, reportaban, pues, que no se beneficiaban mucho de estos mismos, y en el 2016, otro autor reportaba que sí se beneficiaban de estos. En últimas, estos medicamentos, apoyados por la evidencia, no estudios, pues, de ensayos clínicos, sino que son más que todos estudios retrospectivos de casos donde se ha visto que sí se benefician estos pacientes de estos medicamentos. Entonces, vemos cómo en los esquemas de tratamiento de primera línea se va a dar. Por bolos de metil plenisolono de 250 o 500 miligramos por tres días, seguido, pues, de una dosis de mantenimiento de plenisolono de 0.5 a 1 miligramos kilodía, y luego empezar, pues, el desmonte. Vemos cómo estos medicamentos se van a dar por un periodo máximo de seis semanas, o sea, un mes y medio. O también se puede dar plenisolono de 40 o 60 miligramos al día, y, pues, también el plan de desmonte hasta las seis semanas. Otra alternativa es que no han sido, bueno, pues, que son un poco útiles, porque también hay que tenerlo en cuenta, pero, pues, con una dosificación, pues, diferente. Entonces, este es el algoritmo propuesto de todo paciente que tenga una NTE inducida por medicamentos, siempre tratar de identificar el agente causal y hay que retirarlo. Luego de esto, dar un tratamiento de soporte y monitorizar, pues, la parte de la función renal. Cada tres o cada, pues, entre tres y cinco días, ir monitorizándolo. Si la función renal mejoró, continúa monitorizándolo, y si en esa monitorización la función renal empeoró, al paciente se le debe ofrecer una biopsia renal. En cambio, si el paciente, en esa monitorización inicial, el paciente empezó a empeorar la función renal, también se debe ofrecer la biopsia renal. Todo, pues, en el contexto de que el paciente esté en condiciones de hacerle este procedimiento invasivo. Si al paciente se le encuentra una fibrosis de más del 75% y que se documenta que sea por NTE, pues, simplemente darle manejo conservador. En cambio, si se le documenta una fibrosis menos del 75% y que está dado, pues, por la NTE, hay que pensar si le puede dar o no se le puede dar esteril. Si se le puede dar, arrancarle, pues, en el esquema que le acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Si no se le puede dar, pues, se le puede considerar otro medicamento que ya lo vamos a mirar. Si el paciente, en este punto, tiene una lesión renal aguda y usted sospecha que es por ese medicamento y que el paciente va a ser llevado a terapia de reemplazo renal, hay que pensar si se le puede o no se le pueda ofrecer la biopsia renal. Si se le puede ofrecer, hacérsela. Y si no, simplemente darle el tratamiento empírico a esos pacientes antes, pues, de la terapia de reemplazo renal y ya va a mirar si evoluciona o no evoluciona bien. Si el paciente luego de cinco o siete días, del cual usted no se le puede hacer la biopsia renal porque el paciente no estaba en condiciones, el paciente no ha mejorado con el tratamiento con esteroides, se le debería de ofrecer hacerle la biopsia renal si y solo si está en condiciones, ya que puede tener implicaciones tanto diagnósticas como pronósticas, porque ahí se le va a determinar en esa biopsia renal qué tanto compromiso va a tener de fibrosis y si el paciente sí va a mejorar o no va a mejorar con los esteroides que ya venía recibiendo en estos cinco o siete días previos por los cuales no ha mejorado al paciente. En los otros medicamentos que mencionaba estaba interrogado el micofenolato, porque se ha estudiado en esta entidad el micofenolato, en la NTI, de que si sirve o no sirve tanto para pacientes que han sido resistentes a manejo con esteroides o que han sido refractarios o que han tenido reacciones adversas a estos medicamentos, entonces se estudió en el 2006, que fue una serie de casos en realidad de ocho pacientes donde llevaban recibiendo aprenosión por más de seis meses sin recuperación de esto mismo, donde recibió micofenolato de 500 a mil miligramos oral dos veces al día por 24 meses, fue el seguimiento, seis pacientes tuvieron respuesta a este medicamento, dos pacientes sin respuesta y un paciente tuvo una recaída y en esta tabla podemos observar como los pacientes previamente al micofenolato una creatinina de 2.3, después del micofenolato una creatinina de 1.6 miligramos, o sea que este medicamento pues se ha visto que sí puede servir en esta entidad. El pronóstico va a estar pues dado principalmente por los posibles factores que pueden estar asociados, como lo venía mencionando, la duración de la lesión renal aguda, la gravedad de la fibrosis intersticial y si en la biopsia se reportan granulomas o si hay un gran compromiso de macrófagos neutrófilos o si hay atrofe tubular, ya que hasta el 50% de los pacientes van a tener una creatinina persistentemente elevada y van a tener una recuperación lenta pero puede que no lleguen a una creatinina normal basal. Entonces como conclusiones, la inflamación que da esta entidad clínica va a llevar al deterioro de la función renal, la cosa más frecuente como he venido mencionando son los medicamentos, principalmente los anticos, los signos y síntomas son muy específicos, la atreta clásica de fiebre, rasma, colopopular y auxinofilia es muy infrecuente, menos del 10% de los casos, los pacientes pueden estar oligúricos o no, hay un aumento de la creatinina por el agente causal que hay que retirarlo y la temporalidad en este escenario es clave, es importante ya que va a reportar piuria, cilindros neococitarios, micromatoria y en ciertas ocasiones o sinofiluria, el diagnóstico definitivo va a ser por la biopsia renal, el tratamiento van a estar con esteroides y la recuperación va a ser lenta, pero va a depender de los factores pronósticos que he mencionado. Muchas gracias.